www.feyyaz.com 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 2-0 2-0 4-5 7-9 10-12 13-12 ¡No! ¡Qué pescoco! ¿Cómo estaba el Landi? 12-12 13-12 14-12 ¡Ven a esta! ¡No toco! ¡No toco! ¡Va! 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 ¡Muy bien! ¡Me callas! ¡Uno, tengo la polla bien ahí, vamos! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce! ¡Ahhh! Segunda jugada. ¡Fuerza de Toni, eh! ¡No, dos, tres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!